Este es el primer ejercicio sobre la escala de sol en la séptima posición, empezando en el primer traste. Este ejercicio está ubicado en terceras, es decir, estaremos avanzando por terceras y por grados. El ejercicio es el siguiente. El ejercicio es el siguiente. El ejercicio es el siguiente. El ejercicio es el siguiente.